Muchas gracias, muchas gracias compañeros en Estudio Televidente Diable como habla Televisión Digital. Efectivamente, a esta hora el portavoz del Ministerio Público, El Bigumán, nos confirma que el Ministerio Público está preparando requerimientos fiscales para empleados actuales y también ex empleados de diferentes municipalidades, tanto el Departamento de Cortés, Santa Bárbara y también el Departamento de Lloro. Licenciado El Bigumán. Sí, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia de Combate contra la Corrupción Pública ya está prácticamente en un 100%, culminando algunas investigaciones por denuncias que se han presentado por supuestos altos irregulares en diferentes alcaldías del Departamento de Cortés, Santa Bárbara y Lloro. Esto, lógicamente, que se avizora posibles requerimientos fiscales en vista que ya se han encontrado elementos a través de las auditorías, las investigaciones que han efectuado en conjunto con esta técnica de investigación criminal a ATIC por delitos que van desde abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos, apuntan de que en algunas municipalidades efectivamente funcionarios o empleados o funcionarios y ex empleados han cometido supuestamente algunas acciones ilícitas. ¿Podrían haber ahí nombres de peso, es decir, regidores y alcaldes que estarían involucrados y también estaría relacionado con algún caso que ya ha salido a la luz, licenciado Elvis? Bueno, desde luego que en primera instancia están los alcaldes como administradores de los bienes, de los fondos de cada uno de estos municipios y ellos son en primera instancia que deben de responder por estas supuestas acciones irregulares. En ese sentido, la investigación que se ha venido practicando arroja nombres de personas que supuestamente podrían estar vinculadas a estos hechos, por lo cual esperamos que en los próximos días ya el Ministerio Público pueda presentar estos requerimientos fiscales. Así es, bueno, muchísimas gracias, licenciado Elby Guzmán. Así que han escuchado ustedes, compañeros, en Estudio Televidente Diable, como habla Televisión Digital, se viene lo que es prácticamente un fuerte operativo por parte del Ministerio Público, en donde posiblemente ya han escuchado ustedes diferentes funcionarios actuales y ex también funcionarios que podrían estar involucrados en diferentes hechos delictivos. Así que estaré.